ah señores me acabo de bañar jaja voy llegando a mi casa a su casa señores bienvenidos una vez más a un vídeo de san lunes día de chivo y dice así dichosos 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 los hojasos tapatíos de estarlos viendo por este medio llamado tecnologías hoy en este bello y queridísimos al lunes día de chivo y todos juntos qué bonito estar comenzando este vídeo disculpen las greñas yo bien senchualón me encuentro en mi casa a su casa hoy es último día donde me encuentro actualmente con el circo he andado del tingo al tango y pues bueno hoy iba a ser porque se subió este vídeo hoy iba a ser en mi liga hoy iba a ser el tercer lunes consecutivo que no subíamos vídeo en este canal entonces dije en el pastel a mis niños nadie los deja sin sus vídeos excepto johnny laboriel que soy el que no ha subido vídeos pero en aquí reportándome hermanitos como dice el título de este vídeo después de reitero no estar subiendo contenido muchísimas gracias no tenía que estemos 21 22 pero hoy desde temprano se aventajaron cosas y pues bueno las personas que sean de circo sabrán a qué me refiero incluso pues de eso va del tema de este vídeo cosas que a nosotras o nosotros bueno nosotros y nosotras las personas de circo cosas que de cierta forma nos molesta y voy a tocar un poquito el tema respecto a ellos si me lo permiten con todo el cariño con todo el amor el respeto sobre todo no pretendo ofender a nadie ni mucho menos al contrario quiero que este vídeo sea pues más que nada para hacer una reflexión no es que yo me considere no es que yo me considere más que yo me considere vocero ni mucho menos pero bueno es porque el canal de gustavo velatrix habla respecto de la vida detrás del circo y esto es parte de a mí hasta cierto punto es bastante gracioso porque ya hice una parodia respecto a yo en mi tiktok los invito a que lo cheque y pues gracias a esto digo vamos a hacer un vídeo porque incluso una personita muy especial que me escribió que es de otro país que me dijo acá en mi país es así y asado y es muy semejante porque meten la mochila creo que la chica es de argentina si no mal recuerdo entonces tuve el gusto de platicar con ella y fue muy padre porque coincidimos en ciertas cosas y quiero dedicarle de cierta forma este vídeo porque dije vamos a hablar respecto a este tema cosas que no nos gustan a las personas del circo y en este caso a ti como espectador que pues vas al circo pues lo cheques si tú quieres y dice así antes de comenzar a hablar respecto al tema te invito a que por favor me regales un like un like a este vídeo es lo más importante porque así más fácilmente le llega este contenido del mundo del circo a más personas y también lo más importante que te suscribas a mi canal y también lo más importante que te suscribas a mi canal eso de verdad te lo agradecería bastante como dije al inicio del vídeo a pesar de no haber subido contenido te agradezco bastante que te hayas suscrito a este canal y también déjenme sus comentarios a pesar de a veces no contestarlos responderlos a todos eso no quiere decir que no los lea y gracias a eso a tus comentarios pues yo puedo seguir deduciendo qué más te gustaría ver qué opinas respecto a muchísimas otras cosas entonces por favor no dejes de dejar tus comentarios y dice así cosas que no debes de hacer si vas al circo lo que no debes hacer mi querido amiga o amigo tú que me estás viendo por este medio es no llevar alimentos porque les diré porque principalmente porque no es correcto porque les platicaré una historia rápida si tú quieres hace unos cuantos ayeres unos años atrás yo era de las personas que cuando iba al cine en este caso no les voy a mentir yo me embolsaba las papitas el jugo el refresco porque de cierta forma es más barato no por decirlo así y este es el motivo la finalidad por el cual uno hace o hacía este tipo de acciones entonces pasa el tiempo y ahora su servidor pues ya con una vida más adulta principalmente vuelvo lo que dije hace un momento no es correcto no es correcto porque porque de cierta forma le estás faltando el respeto a este tipo de establecimientos que vende productos que vende comida que te brinda lo que tú llevas debajo de por eso yo dejé de hacerlo y dos porque me encantan de verdad las palomitas recién hechas en los cines de hecho hasta me critica el amigo roberto me dice no puedo creer que tú que eres de circo llegas acá al cine a comprar palomitas le digo sí güey pero porque me encantan las palomitas y si hay acá en el cine también las consumo me encantan las palomitas recién elaboradas me encantan los nachos incluso yo soy de los que ahora llega al cine veo los combos y llego lo pago y listo se acabó disfruto todo al instante y listo me sabe mucho mejor me sabe mucho más rico porque porque así no solamente estoy aportando la película también dulcería y etc 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 lo que el circo busca y lo que yo busco por este medio por este vídeo si me lo permiten es hacer exactamente esa reflexión y sobre todo también lo más importante que no pases penas porque yo soy una de las personas que acostumbro estar allá enfrente cuando ya comienza a ingresar el público y aquí es lo que platicamos joana joana es un hombre de argentina si no estoy mal es lo que platicábamos tenemos allá afuera un letrero que dice prohibido entrar con alimentos la gente el público la audiencia miau miau exacto trae productos en la mochila debajo de la ropa entonces cuando llega el momento ya retachamos déjenme amarro la greca si siento que me va más serio llamemos la luz ahí está es que como ya se atardeció creo que ahí está bueno les sigo platicando no sé cuál les guste más entonces cuando ya llega el momento de decir señora señor niño niña joven jovenaza no puede pasar con alimentos ocurren dos cosas una se molestan dos se ofenden y esto no es agradable principalmente porque una ahí está un letrero donde dice no se puede entrar con alimentos y pues dos aquí pasa lo que dice el encargado del circo en este caso a la familia o a las personas que traen productos dice una frase tan bella e icónica que cita porque dicen las personas así yo estoy ahí es que no sabía que no se podía meter alimentos la frase es bueno si no sabía que se podía entrar con alimentos díganme por qué entonces los traen guardados porque los traen en las mochilas y no sabían yo creo que en el fondo todos sabemos pero simplemente queremos hacer lo que no está correcto entonces para rápido y para conclusión hermanitos y hermanitas eso es algo de lo cual si tú estás viendo este vídeo y que no eres de circo pues me daría muchísimo gusto que supieras que esto para nosotros independientemente de la venta pues es un sustento es un sustento porque porque es todo un engranaje donde el circo no solamente gana por la taquilla sino también por vender palomitas te invito a que si tú ves llegar un circo y ves que no sé venden adentro papas pues consumas las papas porque en otros lugares por ejemplo en algún local esas van a estar ahí todo el tiempo y las papas del circo pues son solamente momentáneas y continúan su viaje entonces los invito ahora sí que va a parecer esto un comercial si tú quieres pero no es un comercial si no es una realidad si tú puedes consumir productos que sean del circo pues por favor hazlo a mí me sabe mejor en lo personal a mí pero no sé tú qué opinas me encantaría saber de verdad de todo corazón qué opinas yo ya expresé mi punto de vista digo el que yo no haga ciertas cosas no significa que todo mundo tenga que hacerlas pero si yo te puedo expresar este punto de vista desde la forma más humildemente posible pues hermanito hermanita aquí te dejo este dato para qué para que pues digo tengas una agradable experiencia no si vas al circo y pues no te hagan pasar un momento pues no tan agradable no que tengas que dejar las cosas y al final del día digo ya cuando termina la función pues ya las personas ya van pasan por sus cosas de verdad incluso he querido tomar foto de todas las cosas que el circo de cierta forma decomisa en lo que las familias entran al show termina ya regresan y pues ya se las llevan no entonces sin embargo no lo hice porque no es el caso pero de verdad créanme si se juntan bastantes cosas simplemente pues vuelvo y repito es más bello y más bonito comprar las cosas en el momento donde tú estás viendo un espectáculo o algún evento ese es mi punto digo yo hermanitos y hermanitas eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido si tienes algún punto de vista independientemente del mío el de otras personas por favor te invito a que por favor lo dejes aquí abajito en la barrita de comentarios ya con gusto los leo los dejo porque tengo que editar este vídeo prepararme para la función del rato terminar y comenzar a cargar el circo porque con él porque vuelvo repito hoy es el último día aquí donde me encuentro y nos vamos al siguiente nuevo destino hermanitos cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo vídeo en su canal favorito de siempre gustavo velatril la vida detrás del circo hasta la próxima chao hasta la próxima chao y saludos al querido pagina tibia gracias y 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